He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás Si me han dicho que te has ido, cuánta nieve hay en mi alma Silencio, hay en tu puerta, al llegar hasta el umbral Un candado de dolor, me detuvo el corazón No, no va a quedar en tu casa natal Solo telarañas, que teje el chuchal y el rosal Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga si vives aún donde estás Para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor Ya me alejo de tu casa Y me voy, ya ni sé dónde Sin querer te digo adiós Y hasta el eco de tu voz, de la nada me responde En la cruz de tu candado Por tu pena yo he rezado Y ha robado en tu portón Una lágrima hecha a flor de mi pobre corazón Nada, nada, nada queda en tu casa natal Solo telarañas, que teje el chuchal y el rosal Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga si vives aún donde estás Para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor